Justamente tras el fuerte sismo, las autoridades verificaron el estado de los puentes, específicamente el denominado Puente Belice. Bueno, pero también se hicieron verificaciones en los asentamientos que se encuentran debajo de dicho puente. Esto tras el fuerte movimiento telúrico. Para ello, nuestro compañero Julio Vázquez ya se encuentra en el lugar para que nos brinde su informe. Muy buenas tardes, amigos de Telediario. Nosotros nos hemos ubicado a la altura del Puente Belice. Luego de hacer un recorrido por varias zonas de la ciudad capital. Luego que se sintiera este sismo de 6.6 a la escala de Richter la madrugada de este miércoles. Este lugar es emblemático para los puntos de la ciudad que conectan en este punto. Ya que acá se han dicho que es un punto de alto riesgo o zona de alto riesgo por parte de las autoridades. Porque vemos que hay varias casas y asentamientos que se han colocado abajo del Puente Belice. Este puente también ha sido objeto de varios estudios por parte de la Conred y otras autoridades gubernamentales para determinar si todavía tiene tiempo de vida. Pero estamos viendo que todo transcurre con normalidad. Que las personas que viven a las orillas de este barranco, pues luego de haber sentido este movimiento telúrico en horas de la madrugada, sus actividades han sido normales. También el transcurrir del tráfico en este sector se ha vuelto normal. Hemos visto y constatado que se han acercado autoridades de la Conred y también de la Municipalidad de Guatemala para ver cuál es el comportamiento tanto del puente como también de las casas y de las personas que viven en este sector. Podemos ver que están a las orillas de este barranco donde el suelo saturado tanto por la lluvia y como estos temblores que se han dado pueden ceder y algunas casas caer. Vemos que las estructuras de las casas se componen por bloc y lámina. Nada es seguro en este sector y las autoridades en varias ocasiones han dicho que están en punto de riesgo. Pero como podemos ver a través de las imágenes, podemos observar que hay gente caminando normal, bajan las gradas. Vemos que hay gente que está dentro de sus casas esperando que lleguen los niños de estudiar. En esta zona no se han suspendido las clases, más bien en los sectores vulnerables como los que son los departamentos más azotados por este sismo. También hemos observado que no hay ningún punto en específico donde se tenga un monitoreo por las autoridades. Esto transcurre con normalidad desde este punto. También podemos observar que el suelo está un poco húmedo a donde nosotros nos encontramos y puede ceder en cualquier momento con las lluvias. Y si se presentan algunos de estos temblores puede ceder el terreno. El terreno es muy húmedo, se mira que sí está muy afectado. Y también por estas plantaciones que salen por naturaleza, esto puede ceder el suelo en cualquier momento. Así de que los monitoreos van a ser constantes tanto por las autoridades y nosotros vamos a llevar los detalles acerca de esta información como transcurra el tiempo y las horas. Ya que las autoridades han dado algunas especificaciones para atenderlas y así poder evitar algún desastre. Con estos detalles, con estas imágenes voy a regresar a los estudios centrales con usted Luis y Karen.